En sesión extraordinaria, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que aprueba el 53º Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica celebrado entre los gobiernos de los estados partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Chile. El comercio de servicios incluye el intercambio o venta de un servicio a través de uno de los cuatro modos de suministro definidos en el protocolo entre residentes de un país y residentes de otro país parte. El presente instrumento es una ampliación del Protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del MERCOSUR vigente para todos los socios del MERCOSUR ratificado por nuestro país a través de la Ley Nº 5.268 del año 2014. Actualmente el presente protocolo en estudio ya se encuentra en vigor para la República Argentina, el Brasil, Uruguay y Chile. Solo se encuentra pendiente de ratificación en la República de Paraguay. Por estos motivos, la Comisión de Relaciones Exteriores aconseja la aprobación del mismo. Se pone a consideración y a votación en general y en particular este proyecto de ley ya que consta de un solo artículo. A votación, suficiente mayoría. Queda aprobado el proyecto de ley y se remite a la Cámara de Diputados.